Esta es una actividad lúdico-recreativa, pero que tiene algunas particularidades. Por un lado, estamos haciendo desde el teatro, así como hicimos el año pasado, hicimos un acuerdo con el Departamento de Música de la Universidad Nacional de San Juan. Entonces, tenemos la participación de alumnos de los últimos años del Departamento de Música que trabajan y que son los facilitadores de actividades educativas vinculadas a la música y a las primeras experiencias musicales. Entonces, todos los chicos van a trabajar, por un lado, con cotidáfonos, van a aprender qué son estos cotidáfonos, que son elementos de uso cotidiano que hacen algún tipo de sonido y de música. Y luego, como estos sonidos y estos cotidáfonos van a ser parte de la puesta en escena que este año se va a realizar en la sala principal del teatro. Así que, durante toda esta semana vamos a estar recibiendo más de 3.000 chicos de distintas escuelas de San Juan. Tenemos escuelas de Sarmiento, tenemos escuelas de Capital y la mayoría son escuelas que están en el sexto año y también tenemos algunas escuelas de primer año del secundario. Sexto grado y primer año de secundario. Bien, y ahora hablando de la obra, porque está Puck y es una noche... Es una noche... Sueño de una noche en el teatro. ¿Quién es Puck? Puck es uno de los personajes que en la obra literaria de William Shakespeare, Sueño de una noche de verano, aparece como este personaje entrecómico, misterioso, místico, porque es un elfo, en donde él va a imprimir estos momentos para que las personas se enamoren entre sí. Pero se genera ahí una situación de confusiones entre quién se enamora con quién y bueno, este elfo Puck luego tiene que resolver este problema. Así que lo que se ha hecho es una adaptación de esta obra y tiene una parte teatral, actoral y tiene otra parte musical.